Luego de más de siete semanas en cartelera de manera ininterrumpida, la estupenda obra de teatro José el Soñador bajó el telón de manera definitiva. Es por ello que platicamos con parte del elenco quien tiene sentimientos encontrados, pues el público estaba reaccionando de una manera extraordinaria. Sin embargo, la temporada se termina por los diversos compromisos que tiene su elenco. Ahí, Calimba, quien interpretó al José el Soñador, esto nos compartió. La última función es un día muy emotivo, es un día que también a mí me hace pensar muchísimo cuánto me ha cambiado este personaje, cuánto ha tocado muchas fibras en mi ser. Uno de los más hermosos es ver tanto talento, pero sobre todo tanta entrega, tanta pasión, como cada una de las funciones de verdad. Todos, todas las personas que el público puede ver y no ver estuvieron aquí dando el 250%, haciendo que una historia muy linda que llega a muchos corazones pudiera ser narrada de la manera correcta. Y eso es gracias a todos ellos. La verdad es que independientemente del personaje, independientemente del papel, independientemente de la historia, estoy perdidamente enamorado del elenco del staff, del grupo en general. La verdad es que en serio me está alentando mucho, no solo en teatro, que ya me enamoré de él, sino en general a recordar que en esta industria hay muchas personas que de verdad lo hacen con las razones correctas, con el corazón en el lugar correcto y con la entrega correcta, y eso a mí me llena constantemente. Para la actriz Fela Domínguez, esta fue una gran experiencia, el poder regresar a su país con un megaproyecto de esta magnitud. Así, triste, pero a la vez contenta, se va de los grandes resultados que arrojó esta apuesta. Escuchemos. Creo que todavía no asimiló bien, me estoy dando la oportunidad de dar esta última función y empezar a sentir después de los 150 minutos que dura este musical. Pero fuera de eso, estoy feliz y muy agradecida de haber sido parte de este gran sueño. Estoy súper, súper agradecida con toda la gente que se tomó, de verdad, la molestia de venir aquí al teatro. Sabemos que son tiempos muy complicados, el COVID, todas las cosas que están sucediendo a nivel país, pero que aún así se den el tiempo de venir a vernos. Ha sido de verdad un gran, gran honor ver este teatro lleno todo el tiempo, con esa calidez con la cual nos reciben. Queremos agradecerles, bueno, Fela les agradece de verdad con todo el amor por habernos hecho parte de este gran formato, agradeciéndole a Alex Gou y a toda la gente que conformó José el Soñador. Esperando que próximamente vengan nuevos proyectos que sigan empoderando la cartelera mexicana a nivel internacional. Escuchemos. Me siento sensible, nostálgico, sin duda, un proyecto que nos marcó a muchos, tanto a los que estuvimos arriba del escenario como al público que tuvo la oportunidad de verla, de disfrutarla. Sin duda dejamos huella y eso es lo que me deja muy contento. Gracias, gracias en verdad por tanto cariño. Desde los grandes eventos, informó Marco Antonio Silva.